por la pregunta. Sí, como les dije hace un momento, tenemos 10 casos de variante Delta, 8 en el Oro, 2 en el Guayas. Una de esas variantes del Oro es una subvariante llamada Delta Plus. El resultado de la secuenciación genética salió el día de ayer en la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde y esos son los resultados, ¿no? Los resultados, la fecha de las tomas de las muestras fueron más o menos entre fines de julio y principios de, perdón, fines de junio y principios de julio. Como les había yo dicho hace unos momentos, se tarda 12 días en secuenciar el genoma del SARS-CoV-2, por lo tanto, entre la toma de la muestra y el resultado es el resultado que nos dieron fue justamente el día de ayer en la tarde a las 5. Repito nuevamente, son 10 casos, 8 en el Oro, de los cuales 1 es la subvariante Delta Plus. Nosotros ya habíamos propuesto las medidas a tomarse, sobre todo en las entradas de puertos aéreos. Tenemos un listado de países que están siendo considerados, quizás el día de hoy vamos a aumentar uno más, tenemos que analizar la evidencia para determinar si aumentamos uno más. Y lo que nosotros proponemos y habíamos pedido es que se pida a las personas que vienen de esos países, una prueba PCR que se tome, que su resultado no sea menos de, más de 72 horas antes del embarque al país y 10 días de aislamiento en el lugar que los pasajeros decidan, ¿no? Ya sea su domicilio o un hotel que corría a costo del pasajero. Esas son las medidas que nosotros habíamos propuesto la semana anterior y que ya se habían discutido.